Los amigos de Archivo Digital, estamos nuevamente en vivo en esta sesión solemne en el municipio de Coquimaclán, en donde en este momento acaba de llegar la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva. Como usted lo puede observar, va acompañada de la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Viridana Valencia, y ya suben al estrado principal la presidenta municipal electa por unos cuantos minutos más, Leonora Alcaraz. Entonces, usted lo puede estar observando, ya llegaron, puesto que llevaban un pequeño retraso por todo lo que viene siendo los inicios, los arranques de campaña, perdón, los arranques de toma de protesta que se han venido llevando a cabo a lo largo de todo el Estado. De igual manera, también llegó la diputada federal del Distrito Número 2, Rosy Vallardo, y con ello usted los puede estar observando, todo el cabildo, el nuevo cabildo, que el día de hoy tomará protesta en esta Casa de la Cultura. Ellos son los nuevos regidores de este ayuntamiento que el día de hoy, encabezados por Leonor Alcaraz, tomarán protesta en unos minutos más, en cuanto el presidente municipal, Lupe Benavides, reanude la sesión, puesto que se nombró un receso hace unos minutos. Usted lo puede estar viendo, en la parte frontal se encuentra la licenciada Indira Vizcaíno, gobernadora electa, acompañada de la nueva presidenta municipal, Leonor Alcaraz, de igual manera, el presidente municipal, Guadalupe Benavides, y escucharemos. ...de esta sesión solemne, y de conformidad con el siguiente punto del orden del día, llevaremos a cabo los honores a la bandera, solicitando a los presentes, sean tan amables de ponerse el bien. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Firmes! ¡Ya! Ahora, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano, dirigidos por el maestro Luis Enrique Cárdenas Galván. ¡Firmes! 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 respeto que se merece, despediremos a nuestra bandera. Saludar. Saludar. ¡Firmes! ¡Ya! Agradecemos la participación de la Escolta de Seguridad Pública, Tránsito y Realidad Municipal, así como al maestro Luis Enrique Cárdenas Galván. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Pueden tomar sus asientos. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, presentaré a las autoridades que los acompañan el día de hoy. Por favor, fuerte el aplauso para la doctora Oriana Zareta Itán Gómez, secretaria de Cultura, que nos acompaña en representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Agradecemos también la presencia, por supuesto, el apoyo y el respaldo de la licenciada Indira Piscarino Silva, gobernadora electa del estado de Colima. fuerte el aplauso también para la licenciada Leonor Alcaraz Manso, presidenta municipal electa. ¡Fuerte el aplauso también para el médico cirujano partero José Guadalupe Benavides Florian, presidente municipal de Coquimandá. Nos acompaña también la licenciada Viridiana Valencia Vargas, presidenta del Congreso del Estado. Agradecemos también la presencia del magistrado licenciado Juan Carlos Montes y Montes, que nos acompaña en representación del magistrado licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Nos acompaña también el profesor Martín Rosales Parra, síndico municipal electo. ¡Fuerte el aplauso también para el licenciado Martín Rosales Parra! Martín Dimas Zamora, regidor municipal electo. Gracias por acompañarnos también a la maestra María Betel Velasco Ochoa, regidora municipal electa. Agradecemos la presencia de la enfermera María Silvia Caro Villa, regidora municipal electa. Nos acompaña el ingeniero José María Cortés Villanueva, regidora municipal electo. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, fuerte el aplauso para la maestra María Betel Rocío Benavides Cárdenas, regidora municipal electa. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, agradecemos la presencia del licenciado Manuel Guzano Ramos, regidor municipal electo. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, nos acompaña el contador público José Manuel Pérez Montes, regidor municipal electo. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, fue el aplauso para la licenciada Karina Paralumbe Salazar Chávez, regidora municipal electa. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, nos acompaña la diputada Paraguayito Distrito, maestra María Turiño Espíndola. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, agradecemos la presencia del diputado local licenciado Julio Cano. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, nos acompaña la diputada federal Rosy Bayardo. Agradecemos también la presencia de la diputada por el Distrito 9, Sonia Hernández. ¡Fuerte el aplauso para la maestra María Betel Velasco Ochoa, nos acompaña también Eduardo Curado, enlace estatal de la gobernadora electa. Está con nosotros también el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, el licenciado Julio León Trujillo. ¡Fuerte el aplauso! Nos acompaña el delegado regional del INPI, licenciado Samuel Salvador Ortiz. ¡Agradecemos la presencia del coordinador estatal de CONAFE, licenciado Gustavo Salazar Arriaga! ¡Fuerte el aplauso también para la presidenta del DIP Municipal, licenciada Wendy Espinosa de Benavides. ¡Fuerte el aplauso también para la presidenta del DIP Municipal, licenciado René Navarro Chávez! ¡Agradecemos la presencia de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, al servicio del honorable Ayuntamiento de Coquimaclán, maestra Lidia Alejandra López Trujillo. ¡Fuerte el aplauso para el presidente estatal de Morena, licenciado Sergio Jiménez Ojado! ¡Fuerte el aplauso para el presidente estatal del Partido Nueva Alianza, licenciado Francisco Javier Pinto Torres. ¡Fuerte el aplauso para el exdiputado local, licenciado Vladimir Barra Barragana! ¡Aplausos! ¡Fuerte el DD 여! Nos acompaña también el líder de la sección 6 del CENTE, el profesor Heriberto Mayolares Ochoa. También nos acompaña el presbítero Juan José López Ramírez, paroco del Templo de San Pedro, aquí en Comunicación. Y por supuesto, no pueden faltar también ciudadanos destacados. Fuerte el aplauso para la coquimatlense Ignacia Rosales Jiménez. Y fuerte el aplauso también para Candelario Lario Sandoval. Muchas gracias a todos por estar aquí. En este momento, cedemos el uso de la voz al secretario del Honorable Ayuntamiento, el ingeniero Roberto Navarro López, para continuar con el desarrollo de la sesión. Muchas gracias, maestro Gustavo. Siguiendo con el orden del día, tenemos la formulación de la protesta legal que hará la presidenta entrante, licenciada Leonor Alcaraz Manso. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bienestar de las personas y del municipio. Y si no lo hiciera así, que el municipio me lo demande. Siguiendo con el orden del día, como noveno punto toma de protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento entrante por conducto de la licenciada Leonor Alcaraz Manso, presidenta municipal. Protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar el cargo de cíticos y regidores que el pueblo les ha conferido, mirando siempre por el bien de las personas y del municipio. Y si no lo hicieran así, que el municipio se los demande. ¡Sí, lo agradezco! ¡Sí, lo agradezco! Gracias. Hoy, 15 de octubre del año 2021, siendo las 16.20 horas, queda formal y legalmente instalado este honorable ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, electo democráticamente para desempeñar su encargo durante el periodo constitucional que comprende el 2021-2021. Le pediríamos a la licenciada Leonora Alcaraz Manso, presidenta municipal, que nos dirige un mensaje. Saludo con aprecio a todas y a todos ustedes. Agradezco la oportunidad que se dan de estar en esta sesión solemne. Con emoción, compromiso y responsabilidad, Rito protesta como presidenta ante este cabildo del honorable ayuntamiento de Coquimatlán, integrado por mandato plural de ciudadanos y ciudadanas, para coordinar los esfuerzos, administrar honestamente y eficazmente los recursos e impulsar el desarrollo integral del municipio. Amigas y amigos, a quienes siguen la transmisión de este acto solemne en las redes sociales, representantes de los medios de comunicación, Agradezco profundamente su compañía presencial y virtual en este momento histórico para Coquimatlán, cuando un movimiento social encabeza el ayuntamiento para convertir la cuarta transformación en realidad. Hoy expreso mi pesar a las familias coquimatlenses, que perdieron a sus seres queridos debido a la pandemia. Comprendo su dolor, más porque el virus impidió las despedidas y el duelo por su partida definitiva. Coquimatlán, sé que los son personas muy valiosas, por sus aportes dejaron huella y ejemplos de vida del municipio. Les pido por favor ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas de COVID-19. Gracias. Pueden sentarse. Asumo el mayor compromiso de mi vida y seguro estoy que lo practicaré con vocación y honradez. Los problemas acumulados en el ayuntamiento de Coquimatlán han impedido el avance y el cumplimiento de los anhelos de este pueblo generoso. El ejercicio de la verdad será uno de los ejes que conducirán al ayuntamiento a partir de hoy. Quiero comunicar al pueblo de Coquimatlán cómo recibimos la situación financiera. En conjunto, la deuda acumulada del municipio es de 33.652.057 pesos, repartida de la siguiente manera. Un millón trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos es a proveedores por adquisición de bienes de consumo. Cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil pesos a proveedores por prestación de servicios. Veintitrés mil cuatrocientos veinticuatro pesos a proveedores por arrendamiento. Trece millones ochocientos cincuenta y mil trescientos doce pesos por retenciones salariales del impuesto sobre la renta. Siete millones ciento treinta y seis mil nuevecientos noventa y seis mil pesos de deuda pública. Seis millones cuatrocientos veinticiete mil trescientos cincuenta y siete pesos por multas, recargos y actualizaciones del crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta del dos mil dieciséis. Cuatrocientos dieciséis mil pesos por una multa de Conagua del dos mil dieciséis. La situación económica anterior muestra un buen panorama desolador para el cumplimiento con calidad de las funciones del ayuntamiento a favor de la población. También es muy conocido el Estado desastroso en lo financiero y en la moralidad pública que hereda el gobierno del Estado que termina en dos semanas. Nunca en la historia de la entidad se dejaron de pagar los salarios a miles de trabajadores. Esos incumplimientos dañaron el ánimo social y crearon un pesimismo generalizado en la sociedad polimense. Fallaron quienes prometieron alcanzar la felicidad y seguridad para todos. Sin embargo, vivemos en Colima una coyuntura política inédita y especial que nos obliga a un replantamiento de la política que se aleje de las corruptelas y las componentes de siempre para una práctica genuina del servicio público que cumpla los anhelos postergados de la población más desprotegida. La esperanza que los habitantes de Coquimatlán depositaron en la cuarta transformación no será recaudada porque la afrontaremos con sobriedad en el gasto, jerarquización en las necesidades y un equipo de personas comprometido con la honestidad y calidad de trabajo cotidiano. Tengo una gran confianza de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con una gran sensibilidad social nos apoyará para cumplir el diagnóstico que recogimos durante nuestra campaña electoral y lo traduciremos en logros a favor de la gente. Sin duda, también nos brindará el respaldo decidido nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Próxima a tomar posesión en el Poder Ejecutivo, le manifiesto mi reconocimiento y una colaboración amplia. Tendrá en el Ayuntamiento de Coquimatlán una alianza para que la cuarta transformación sea la identidad de la vida pública de Colima. Tenemos la determinación para encabezar un gobierno municipal que no le fallará a Coquimatlán. No será una tarea fácil, pero lo lograremos. Este tiempo nuevo es de todas y de todos, de todos los coquimatlenses quienes confiaron su esperanza en la cuarta transformación que se traduce en gobiernos honrados y eficientes. Me comprometo a cumplir nuestras funciones públicas y despilfarros. El Ayuntamiento de Coquimatlán no gastará nunca más de lo que se ingrese en sus altas. Invito a las y a los coquimatlenses para que construyamos juntos un horizonte más justo y productivo para nuestro municipio. Seremos un gobierno histórico que dará buenas cuentas. La oportunidad no la desperdiciaremos. Con el equipo de trabajo y el cabildo en general, tenemos claras las medidas que tomaremos durante los próximos tres años. Gobernaremos con rumbo certero y valores guiados por las ideas innovadoras y el alcance presupuestal. Sin improvisaciones ni ocurrencias, la esperanza de las y los coquimatlenses está en nuestras manos. En este acto solemne, refrendo el agradecimiento que siento por Coquimatlán y por sus habitantes. Desde hace 30 años vivo aquí y he formado mi familia. Agradezco la confianza depositada en el proyecto de un gran equipo de trabajo que me acompañará. A los empresarios, a los productores, a los campesinos, a todas las organizaciones sociales, a los comerciantes y al pueblo en general de Coquimatlán. No tenemos el derecho de fallarle a la gente. A nuestro pueblo han llegado los tiempos de paz y esperanza. Coquimatlán requiere un gobierno capaz, capaz de poner en el centro de sus políticas a la gente que tiene más necesidades. Somos parte de un movimiento social que quiere una gran transformación para el municipio. A mis compañeros del cariño ofrezco una relación institucional y respetuosa para que las decisiones se tomen en su interior. Los convoco a que privilegiemos el trabajo en equipo que impulsa el bienestar de los coquimatlenses. Entregaré desde la presidencia municipal el mayor de mis esfuerzos para corresponder a esta muestra de confianza. Queremos resultados para que todas las familias coquimatlenses tengan seguridad pública y servicios municipales de calidad, oportunidades de seguridad, oportunidades de trabajo y de superación personal, programas sociales eficientes y oportunos. Estableceremos una política recreativa con programas deportivos y culturales, sin precedentes en todo el municipio. Y estimularemos el talento artístico y el talento emprendedor de las dos coquimatlenses, para que todos nos identifiquemos de ser parte de un gran municipio. Consigo el municipio como prestador de servicios de calidad y un agente activo promotor de la inversión productiva que genere empleo remunerado y bienestar para todos sus habitantes. Coquimatlán es parte de una zona en la que con otros municipios compartimos fortalezas y legilidades, amenazas y oportunidades, seguiremos articulando, pues, las acciones en la planeación metropolitana, sumando esfuerzos, recursos y estrategias. Ratifico que en todas las tareas anteriores dedicaré a mis comisiones políticas y mi vocación de servicio, aplicando los valores y principios impulsados por mis padres. Gracias, Karen, Ixel, Karol y Joel. Gracias por incentivarme a llegar hasta este momento. Cuidaré de Coquimatlán como cuide de ustedes y seguiré cuidando. Y les digo, no vengo a aprender cómo se sirve a la gente. Vengo a seguir trabajando por este hermoso pueblo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Como siguiente punto, tendremos el mensaje de la doctora Oriana Zaret Ventan Gómez, quien en esta sesión representa al gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto a la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, a la presidenta del Congreso del Estado, la licenciada Viviriana Valencia Vargas, al magistrado Juan Carlos Montes Montes, que viene en representación del magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar, a la presidenta Leonor Alcaraz Manso, muchas felicidades, presidenta, y al presidente saliente, el doctor José Guadalupe Benavides Floriano. Déjenme también felicitar, a nombre del señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al cabildo que está a punto de dejar, bueno, que ya dejó porque ya tomaron la protesta, los nuevos integrantes, el día de hoy, que termina y que termina una encomienda de tres años, de dos mil dieciocho al dos mil veintiuno, felicitados por el esfuerzo, por los acuerdos, por el trabajo realizado. A la síndico, Erma Jiménez, al secretario, ingeniero Roberto Navarro, a los regidores y regidoras, ormistas Escamilla, Marta Galván, Aver Cárdenas, María Teresa Guerrero, Salvador Fuentes, Erika Castañeda, Daniel Flores, y Reinalda Castañeda. Muchas gracias, muchas felicidades, gracias por el deber cumplido. Y ahora, permítanme felicitar al cabildo, que el día de hoy tomó protesta, para acompañar a la presidenta, en el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, para dirigir los destinos del municipio de Coquimatlán. Al síndico Martín Rosales Parra, muchas felicidades. A la regidora María Betel Velasco Ochoa, al regidor Martín Dimas Zamora, a la regidora María Silvia Caro Nilla, al regidor José María Cortés Villanueva, a la regidora María del Rocío Benavides Cárdenas, al regidor Manuel Pizano Ramos, a la regidora Karina Guadalupe Salazar Chávez, y al regidor José Manuel Pérez Montes. También, saludar a los y las diputadas, que el día de hoy se encuentran aquí presentes, a los funcionarios públicos que nos acompañan, y a los dirigentes de partidos, sindicato y líderes en general, medios de comunicación y público en general, padre, también, como estuvimos ahorita platicando, amenamente. Muchas gracias por estar aquí. Como mujer, como mujer me es grato venir el día de hoy representando al gobernador para ser testigo del comienzo de esta nueva administración a cargo de Leonor Alcaraz Manso. Leonor, tengo el gusto de conocer a tu hija Karen y ella es una chica trabajadora, responsable y bien hecha para adelante. Y ahorita tú lo acabas de demostrar. O sea, se cumple el dicho de tal palo calastilla. Entonces, al momento de que tú tomaste la protesta y el mensaje que nos diste, nos habla de una mujer, como todas las mujeres que queremos y que llegamos a estos cargos públicos, que ha llegado con esfuerzo, que tiene mucha pasión y que demuestra que tiene mucho amor por Coquimacán. Entonces, muchísimas felicidades por eso, me da muchísimo gusto escucharte. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, pero yo pregunto, ¿qué tiempos han sido fáciles? Si nos vamos hacia atrás y le preguntamos al presidente saliente José Guadalupe Benavides, seguramente nos dirá que tampoco la tuvo fácil. Y si nos vamos más hacia atrás con otros presidentes y presidentas que han dirigido Coquitatlán, nos dirán lo mismo. Los retos siempre son, siempre están y siempre existirán. Lo importante es lograr los acuerdos, lograr las gestiones necesarias para salir adelante, lograr el trabajo en equipo. Eso es lo importante para poder dirigir y para llegar a buen puerto con todos los objetivos que nos planteamos cuando estamos al frente de estos cargos tan importantes. Los recursos, esos siempre van a ser escasos y limitados. Se los digo como economista que son. que la teoría no lo dice, que lo vemos en la realidad. Pero está en el talento de sus líderes el lograr que esos recursos escasos y limitados surjan, se multipliquen y nos ayuden a lograr nuestros objetivos. El municipio de Coquitatlán está lleno de personas de tradiciones, de costumbres bien abayadas, de jóvenes con ganas de trabajar y de salir adelante. Estamos seguros que la presidenta tomará en cuenta a todos estos sectores para llevar a buen puerto su gestión. No hay que olvidarnos de las instituciones educativas. Coquitatlán tiene que un campus, está la Universidad de Colima, pero no solamente esa institución, está el tecnológico, están los diferentes empresas universitarias privadas que nos pueden ayudar y apoyar para llevar a buen puerto todos nuestros objetivos. El sector empresarial, como ya lo dijiste, Leonor, el sector social. La pandemia continuará y seguirá siendo otro reto más que tendremos que afrontar. Vendrán más retos de salud, de seguridad, de educación, pero todo eso puede salir adelante si somos resilientes ante este tipo de cambios. Adaptarnos al cambio, a las nuevas modalidades de comunicación, pero también a las nuevas modalidades de comercialización. A fortalecernos en el mercado interno, a impulsar la agricultura, la agroindustria, la producción fiscícola que vemos aquí en tu municipio, la creación de nuevas empresas, como bien lo dijiste, explotar el turismo de experiencia que tienen las localidades tan bonitas que encontramos en el municipio de Coquimatlán. El arte, la cultura, dice Viga, y la educación que está comprobada nos lleva a adquirir una mejor calidad de vida. Son muchos los retos que enfrentará a su honor, pero estamos seguros que esta nueva administración sabrá enfrentarlos con firmeza y entereza como lo escuchamos en tu discurso, como lo hicieron también tus antecesores, enhorabuena, ánimo y adelante. Muchas gracias. Los invito a ponernos de pie para engonar el himno a poli. Los amigos de Archivo Digital, esto fue la toma de protesta de la nueva presidenta municipal Leonora Alcaraz. Nos trasladaremos al municipio Villa de Álvarez para llevarle a usted esta transmisión, pero ahora la toma de protesta de la nueva alcaldesa Tey en el municipio de Villa de Álvarez. Muchísimas gracias por seguir esta cobertura informativa desde Joaquim McLean.